... ...van a poder ver un drama, ¿no?, una historia de amor... ...y una historia sobre todo sobre la condición humana... ...es una historia de sentimientos, de valores... ...y bueno, sobre todo es una película que yo espero... ...que la gente la disfrute y le llegue un poco al corazón... ...estrenar siempre, ayudar en cualquier festival, ¿no?, o que tu película se pueda ver en cualquier festival... ...y más en ciudades tan bonitas como Linares... ...siempre es importante para nosotros, ¿no?, cuanto más... ...se vea tu película y cuanto más pueda llegar a la gente, mejor... ...la película la rodamos hace... ...ya un año y medio, más o menos... ...la rodamos toda en Budapest y en Canarias... ...y bueno, y... ...no sé qué más que te diga, un poco es... ...como todas las películas, ¿no?, haces un casting... ...los actores son magníficos, es un casting internacional... ...está Marc Lotet, Alejo Sauras, Melina Macios... ...y unos actores alemanes, franceses y... ...y húngaros, porque rodamos en Hungría... ...y bueno, la verdad es que estoy muy contento de... ...pero bueno, el público es el que... ...decide cuando la ve qué tal... ...si se creen los personajes o no... ...por supuesto, y el... ...como sabe, campeonato que tenéis aquí... ...es decir, por supuesto... ...hombre, pues mira, más... ...más puntos para estrenar aquí, ¿no?, la película, está claro... ...de pequeñas nada, porque son muy interesantes... ...para nosotros los productores... ...bueno, nosotros los productores somos seres invisibles... ...así como el director, más o menos desconocido... ...los actores, por supuesto... ...nosotros nos movemos como detrás, en bambalinas... ...y bueno, pues los proyectos nos llegan... ...el mío llegó, los productores nos movemos en los bancos... ...que es donde vamos, a pedir esas ayudas... ...ese dinero para poder realizar películas como esta... ...una película que para España, pues es un presupuesto alto... ...de tres millones y medio de euros... ...y bueno, pues me hablaron del proyecto en un banco... ...justo la directora del banco, tenía un cuñado... ...que es el guionista de la película, Julio Castedo... ...me leí el guion, me encantó... ...y ya fue poner en marcha la maquinaria... ...nos asociamos con Tornasol Films... ...que lleva más de 150 películas hechas... ...y bueno, pues hemos ido de la mano... ...con unos actores maravillosos... ...que han hecho una película... ...que nos ha llevado a la sección oficial del cine de Málaga... ...del Festival del Cine de Málaga... ...hemos estado en Houston con tres grandes premios... ...y para los productores, pues es un gran honor... ...pues ganar premios, porque eso nos da... ...una fuerza para seguir haciendo más cine... ...y el panorama lo veo positivo... ...quiere decir que yo... ...tiene sus partes negativas, lógicamente... ...pero no hay que tirar la toalla, hay que seguir luchando... ...se cierran puertas, pero se abren otras... ...y esto es como el paso del cine mudo al cine sonoro... ...tiene su parte buena, pero también... ...tiene unas posibilidades muy interesantes... ...que hay que trabajar... ...y sobre todo las coproducciones... ...estamos trabajando, hemos hecho coproducción con... ...bueno, un service que hemos tenido con húngaros... ...eh, vamos a seguir haciendo proyectos fuera de España... ...y acabamos de venir de Montreal con un premio más... ...la mejor banda sonora... ...y ahora, pues en Linares... ...que yo como... ...gienense, porque es mi tierra... ...para mí es un todo un orgullo... ...pues venir a Linares... ...que además es la meca del ajedrez... ...porque grandes entendidos en el ajedrez... ...que han valorado positivamente la película... ...pues han estado en este campeonato mundial... ...que creo que ya no se hace, ¿no?... ...pero que yo creo que Linares debería... ...promocionarlo de nuevo... ...porque sigue todavía ahí... ...que Linares la cuna del ajedrez... ...ya sea, no, la película ya se estrenó... ...estuvo nueve semanas... ...es toda una hazaña... ...porque ya sabéis que las películas llegan... ...duran una, dos semanas como mucho... ...la nuestra estuvo nueve semanas... ...ahora mismo está viajando por todo el mundo... ...está en China... ...lo han comprado en China... ...está en cinco compañías aéreas... ...British Airways, Iberia... ...American Airlines... ...que si viajáis podéis ver al jugador de ajedrez... ...estamos viendo la posibilidad de venderla en Francia... ...en Tahití, en Australia... ...en Nueva Zelanda, Nueva Caledonia... ...es que es un tema muy internacional... ...cuando lo veáis vais a ver el porqué... ...es un tema que puede ser esta película... ...tanto para Francia como para Inglaterra... ...no es un tema local que dices... ...bueno, es que es una película española y ya está... ...no, es un tema muy internacional. ...un día especial... ...como ya vamos diciendo estos días atrás... ...a través de redes sociales y de medios... ...el espíritu del festival es algo... ...es sobre todo cine independiente... ...pero también creemos que... ...además del cine independiente... ...debemos de tener también un producto diferente... ...que esté un poco más alejado de la... ...de la línea de trabajo del festival... ...y en este caso ha sido el jugador de ajedrez... ...que creemos que es una película que está... ...por la temática muy relacionada con... ...con nuestro municipio... ...y que bueno, se dio la oportunidad... ...y la aprovechamos... ...ya que estamos hoy... ...con el estreno de la película aquí en Linares. Sí, mañana empezamos con la primera Masterclass... ...de J.M. Asensio... ...como ya sabéis todos, realizador de aquí de Linares... ...mañana mismo por la tarde... ...tenemos una exposición muy interesante... ...de la figura de la mujer en el cine... ...cosa que recomiendo a todo el mundo que se pase... ...porque hace hincapié... ...en que la mujer puede ser protagonista de películas... ...ya sabéis cómo están las cosas en el mundo del cine... ...que normalmente suele ser el personaje masculino protagonista... ...y bueno, pues nosotros estamos luchando... ...porque se ve la visibilidad femenina como protagonista... ...es una charla muy interesante que se produce mañana por la tarde... ...los cortometrajes mañana y el domingo... ...dos sesiones de cortometrajes internacionales... ...a partir del lunes empezamos con las proyecciones... ...de largometrajes a sección oficial... ...todas las tardes aquí en Cine Boiling... ...a partir de las seis de la tarde... ...el jueves tenemos una sesión especial... ...de cortometrajes jienenses... ...que vendrán los autores... ...dos de ellos son de aquí de Linares, José Casas... ...uno de ellos que creo que lo conocemos todos... ...y bueno, el viernes tenemos las últimas proyecciones... ...el largometraje y el próximo sábado... ...es cuando hacemos la gala de clausura... ...que va a estar amenizada con el... ...con la cuerda, con Calito Hoja en los Betabeles... ...y creo que va a ser muy interesante... ...y también os invito a que asistéis... ...entro, la sensación y la impresión que nos da... ...es que sí, es verdad que ha cambiado mucho... ...porque si recordáis el año pasado... ...fue solo un fin de semana muy completo... ...entonces al estar en la actividad... ...están solapadas las unas con las otras... ...hacía muy difícil que la gente asistiera a todas... ...este año lo que hemos hecho es alargar... ...el tiempo de festival... ...empezamos hoy, acabamos el sábado de la semana siguiente... ...con lo cual la gente tiene una película por día... ...tiene una sesión de cortometrajes por día... ...una masterclass por la mañana... ...otra masterclass la semana siguiente... ...una exposición que pueda asistir... ...creo que eso ayuda a que el espectador... ...que le gusta consumir cine o masterclass... ...en este caso pueda asistir sin problemas... ...de que se sature... ...creo que este año... ...sobre todo un cambio fundamental... ...ha sido que estamos hoy aquí, que es el cine... ...creo que eso hace mucho para que la gente... ...vea una película de unas condiciones óptimas... ...y me da a mí la sensación de que sí... ...de que este año en comparación con el anterior... ...va a tener mucho mejor respuesta.